Buenos días compañeros, es para mí un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias, gracias por estar aquí en este sudeportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste. El día de hoy, como ustedes saben, reiniciamos el Programa Nacional de Activación Física del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste. Muy bien, pues como pueden ver tiene sus cosas buenas hacer ejercicio, están muy animosos, todas las endorfinas están a todo. Muy bien, la verdad es que nos hace falta a todos, muchísimas gracias. Bueno, nada más decirles, recuerden que hay un apoyo económico que se da por parte de las condiciones generales de trabajo en su artículo 87, fracción 16. En donde dice que aquellos que realicen activación física, pues tendrán este apoyo económico de mil pesos. Entonces, para poder acceder a este apoyo económico necesitamos estar inscritos en algún deportivo que puede ser este. Ustedes ya tienen ahí las características que tienen, algunos de los requisitos que se tienen que tener para poder ingresar a este deportivo. Por supuesto, también si alguien va a un maratón o está inscrito en otro deportivo, también les sirve esa como evidencia de que hay alguna activación física. Y por supuesto, también este tipo de activaciones físicas en donde les sellamos su talón de pago. Es muy importante que salgan y sellen su talón de pago. Si por alguna razón no pudieron bajar su talón de pago porque se les complica, pueden pasar aquí a la sección 3 de nuestro secretario de Acción Deportiva. Y ahí van a facilitarles el poder bajar su talón de pago para que se selle el mismo. Y por supuesto, también las activaciones físicas que se realizan, ustedes saben, de Zumba y de Yoga en línea, con 5 constancias vamos a podernos hacer también acreedores a esos mil pesos. Es importante, si no es una, si no es el talón de pago sellado, tendrán que ser las 5 constancias o ir a un maratón o estar registrado en algún deportivo o una cosa de esas. Entonces, hacerlo en tiempo y forma, empiecen a juntar sus constancias y vamos a tener también Yoga y Zumba de lunes a viernes. Vamos a estar transmitiendo a las 6 de la tarde para que no haya pretexto de que no tengan sus constancias para poder hacerse acreedores a esta prestación. Pues bueno, pues nada más felicitarlos por estar aquí. Y recordar que la medicina preventiva es algo que tenemos que ir fortaleciendo en nuestras familias y parte de esa cultura de la prevención es hacer ejercicio, tener una dieta adecuada, tratar de ser saludables en todos los sentidos. Y no podemos ser saludables totalmente si no incluimos en nuestra vida la activación física. Entonces, pues hay que hacer un esfuerzo, sabemos que a veces es difícil por el trabajo, la familia, todo, pero al que sea los fines de semana, darse una vuelta por el deportivo, pueden nadar, pueden hacer básquetbol, voleibol. Aquí hay de todas las actividades, tenis, básquetbol, etcétera. También el gimnasio, en donde la verdad tenemos todos los mejores equipos. Entonces, ojalá, ojalá que cada vez haya más gente que pueda venir a este deportivo, principalmente los trabajadores del ISPE, porque la cuota es bajísima. Y este deportivo, la verdad, tiene características mejores que muchos deportivos carísimos en nuestra Ciudad de México. Pues muchas gracias y pues damos inicio a esta jornada. Quiero agradecer a todos los que hacen posible estas jornadas, porque aquí estamos al frente unos cuantos, pero son mucha gente que nos acompaña de redevosidatos, de logística, incluso los compañeros que nos acompañan con la ambulancia por cualquier situación de ISTE, emergencias, etcétera. Todos los compañeros que hacen posible esto de presidencia, de finanzas, de todo. Muchas gracias, es un gran equipo y seguirá haciéndolo y este sindicato seguirá siendo grande por lo que los conforman, que son todos ustedes. Pues vamos a cortar nuestro listón de inicio de este Programa Nacional de Activación Física, que sea para bien, que todos lo disfruten mucho y que cada vez se haga parte de su vida esta activación física. Muchísimas gracias y feliz fin de semana con sus familias. Gracias. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenida. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra sesión de yoga. Así que les voy a pedir por favor que iniciemos de pie y nos coloquemos en el centro de nuestro tapete. Bien, voy a separar mis piernas y voy a dejar mis deditos apuntando hacia adelante, ¿sale? Evita que se abran en diagonal, al frente, al frente, bien alineados. Vas a sentir una ligera rotación de tus rodillas, es normal, pero vamos a generar el hábito de que nuestro cuerpo esté alineado para evitar el desgaste de la cara interna de nuestras rodillas, ¿vale? Todo el tiempo, piecitos alineados a lo largo de nuestra sesión. Bien, ahora, siempre las clases de yoga inician y terminan de la misma forma. Con nuestro saludo, ahorita les voy a explicar cuál es. La idea es que iniciemos y terminemos en el mismo punto. Como en la vida, inicio y termino en el mismo punto, es el ciclo. Ajá, ahora, voy a iniciar abriendo mis manos, inhalo, junto, exhalo y bajo la altura de mi corazón y decimos todos namasté. Namasté significa yo te venero, yo te respeto y estoy aquí, ¿vale? Es una ofrenda. Bien, ahora baja tus manos con las palmas hacia enfrente, cierra tus ojos, inhala, sopla por tu boca, inhala, sopla por tu boca, inhala una más y sopla. Bien, suelta tus manos. Ahora sí, vamos a empezar. Podemos poner un poquito de música para empezar con nuestro calentamiento. Bien, gracias. Ahora, vas a mirar tus pies, separa los dedos de tus pies y luego relajas. Separa y relaja. Separa y relaja. Separa y relaja. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Pausa. Ahora solo levanta los deditos y baja. Levanta y baja. Mira tus pies. Que tu cerebro mande la señal correcta a los dedos de tus pies y que no se confunda con los dedos de tus manos. Eleva y baja. Los dos pies al mismo tiempo. Y pausa. Bien. Relaja tus brazos otra vez y ahora vas a elevar tus talones y bajar. Eleva y baja. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y eleva tus talones al tope de altura y vuelves a bajar. Que se activen pantorrillas, tobillos, arcos del pie, empeines y dedos. Recuerda que tus dedos te dan el equilibrio al caminar. Así que es importante que fortalezcamos nuestros dedos de los pies. Pausa. Ahora vas a girar tus rodillas hacia el centro. Tus puntas de los pies hacia el centro. Como si tuviéramos los pies chuequitos. Y vas a elevar. Y vas a bajar. Eleva y baja. Eleva y baja. Y es otra parte de tu pantorrilla la que se está activando. Eleva y baja. Eleva y baja. Bien. Rodillas estiradas. Y baja. Muy bien. Ahora voy a rotar mis pies hacia afuera. Como pingüino. Exacto. Recuerda que tus talones están separados. Y eleva y baja. Eleva y baja. Siente como otra parte de tu pantorrilla se está activando. Glúteos también. Exacto. Pausa. Muy bien. Ya nos cansamos, ¿verdad? Alineo mis pies hacia adelante otra vez. Ahora solo voy a flexionar las rodillas. Los talones se quedan en el piso. Y solo las rodillas. Flexiona. Y ya se van relajando las pantorrillas. Muy bien. Exacto. Y pausa. Regreso al seno. Estiro mis rodillas. Y ahora voy manos a la cadera. Voy a flexionar otra vez. Y voy a cuidar que mi torso no se agache al frente. ¿Vale? Lo dejo arriba todo el tiempo. Y con mi cadera voy a trazar un infinito. Exacto. Un infinito. Trata de coordinar el movimiento que tu cerebro mande la señal a tu cuerpo para que trace ese infinito. Bien. Y ya se va a la cadera. Tu rodillas siguen dobladas. Así evitamos lesiones. Y fortalecemos. Ahora cambio el sentido del infinito. Hacia el otro lado. Coordina. Presta atención a tu cuerpo. Inhala. Exhala. Y regresas al centro. Y estiras tus rodillas. Bien. Ahora separas un poquito más. Y ahora sí dejas que tus puntas se abran en diagonal. Bien. Llevas tus manos atrás. Y cierras tus codos. Y abres. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y cada que abras tus codos, empuja tu pecho al frente. Empuja. Inhala. Exhala. Exacto. Y voy a sentir cómo se empieza a activar mi parte alta de la espalda. Empuja tu pecho al frente. Bien. Si fortalezco mi parte alta de la espalda, corrijo mi postura y camino y me siento más derechito. Más derechita. ¿Vale? Espalda alta fuerte. Bien. Dejo mis codos abiertos. Y entrelazo mis dedos de las manos detrás de mí para que no se me separen las manos. Flexiono mis rodillas. Y voy a acercar mi codo hacia la rodilla. Inhala. Exhala. Regreso al centro. Y estiro mis piernas. Si sientes que no alcanzas tu rodilla, separa un poquito más. ¿Vale? Bien. Otra vez. Vamos hacia el otro lado. Flexiono. Inhalo. Y cuando exhalo, codo cerquita de mi rodilla. O en el mejor de los casos me apoyo. Regreso al centro. Y estiro. Bajo los brazos. Sienten cómo se estira esta parte de su cuerpo, los laterales. Estos se llaman intercostales. ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez. Y voy a cuidar que cuando me incline, mi codo no se caiga sobre la cara. Que apunte al cielo. ¿Vale? Y me voy a quedar tres segundos ahí. Y me voy a quedar tres segundos ahí. Solo tres. Manos atrás. Inhalo. Exhalo. Flexiono. Y me inclino. Uno. Dos. Tres. Regreso al centro. Y cambio de lado. Apoyo. Y uno. Dos. Tres. Regreso arriba. Estiro mis piernas. Bajo los brazos. Estiro las rodillas. Bien. Palmas hacia enfrente. Inhala. Sopla por tu boca. Inhala. Sopla. Inhala. Y sopla. Suelta tus brazos. Ok. Ahora. Aprovechando que ya estamos con nuestro compás separado, vuelvo a hacer una ligerita, ligerita flexión de rodillas. Y voy a engarzar mis dedos de las manos. A la altura de mi corazón. Cuida que no tengas un codo más arriba. Totalmente horizontal. Parejito. Inhala. Exhala. Y voy a empezar a girar. A un lado y al otro. Y voy a cuidar. Que mis rodillas no se muevan. Mis rodillas se quedan ahí. Pausa. Regresa al centro. Y ahora tu cabeza se va a quedar en el centro y solo se mueven tus brazos. Siente nuevamente tu espalda alta. Exacto. Activo mi espalda alta. Regreso al centro. Bajo mis brazos. Estiro mis rodillas. Quédense descansando en esa postura. Cuando yo giro todo, estoy activando mi espalda baja. Cuando yo solo giro con el cuello en el centro, activo mi espalda alta. ¿Vale? Es la variación del ejercicio, pero activa diferentes partes del cuerpo. ¿Vale? Se los estoy mencionando para que hagan conciencia qué partes de mi cuerpo estoy usando al hacer cada movimiento. De eso va el yoga. De entender el cuerpo y la mente al mismo tiempo. ¿Va? Muy bien. Ahora vuelvo a flexionar y llevo las manos a mis rodillas. Ahora sí voy a llevar mi torso al frente y voy a poner mis codos. Me quedo ahí. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Levanto despacito y descanso. Otra vez. Lo voy a hacer esta vez ocho segundos. Y con mis codos voy a empujar hacia afuera. ¿Listo? ¿Listas? Inhalo. Exhalo y bajo. Y con mis codos apunto hacia afuera. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y regreso despacio. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, en la siguiente parte, una vez que empuje con mis codos afuera, voy a buscar llevar mis manos al suelo. ¿Listo? ¿Listas? Inhalo arriba. Flexiono y bajo. Exhalando. Coloco codos. Y me quedo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos al piso. Y ahí estiro mis rodillas y levanto la cadera al cielo. Bien. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo por mi boca. Inhalo. Soplo y flexiono mis rodillas otra vez. Bajo mi cadera. Y levanto despacito. Y vuelvo a estirar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿verdad? Ya cuesta un poquito de trabajo. Van a sentir detrás de sus rodillas ese estiramiento intenso. Esta parte de nuestra pierna se llama corva. Ajá. Corvas. Entonces la corva se va a estirar cuando yo toque el suelo. ¿Vale? Es un dolor totalmente natural, pero es porque el cuerpo se está ejercitando, se está estirando. ¿Vale? Vamos a hacerlo una vez más. ¿Le podemos bajar un poquito la música, por favor? Gracias. Ok. Otra vez. ¿Listo? ¿Listas? Manos a los muslos. Inhalo. Exhalo y flexiono. Exacto. Codos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos al piso. Estiro las rodillas. Eso. Ya se siente mejor. Y me quedo ahí. Ahora bajo mi cabeza, la dejo colgando relajada. Inhalo. Exhalo y con mis dos manos voy a caminar hacia mi pierna derecha. Y me quedo ahí. Toco mi pie. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camino al otro lado. Y me quedo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso al centro. Flexiono mis rodillas. Elevo mi torso. Y estiro. Puntas y talones para cerrar. Exacto. ¿Cómo lo sienten? Ya va más intenso, ¿verdad? Un poquito. Vamos lento, pero vamos seguros. Muy bien. Vuelvo a sacudir mis rodillas. Talones en el piso. Bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de equilibrio. ¿Vale? Entonces, para esto, solamente voy a cargar el peso a una de mis piernas y el otro talón se despega. Con las puntitas de mis dedos todavía me sostengo. Pero apenas y rosa, mi pie al piso. Exacto. Lo puedo quitar y lo puedo regresar. Quito y regreso. Quito y regreso. Me quedo tres segundos arriba. Y uno, dos, tres. Y bajo. Vamos por cinco segundos. Y cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y bajo. Vamos al otro lado. Paso el peso a mi pierna derecha. Apenas y mis deditos rozan el piso. Quito y regreso. Quito, regreso. Quito, regreso. Quito, regreso. Ahora, tres segunditos. Y tres, dos, uno. Regreso. Vamos por cinco segundos. Y cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y regreso. Muy bien. Ahora, el secreto para tener una postura equilibrada, así esté en una pierna, es que mi cadera esté alineada. ¿Qué quiero decir? Fíjense la diferencia entre esta postura, donde una cadera está más arriba que la otra. Ahora, ¿se dan cuenta? A que yo haga esto. Aquí una cadera y la otra están alineadas. Aquí no, aquí sí. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Cuando yo flexione mi pierna, mis caderas están a la misma altura. ¿Vale? El huesito que sentimos aquí todos tienen que estar a la misma altura. ¿Vale? Bien. Ahora, voy a flexionar mi piecito izquierdo. ¿Listo? ¿Listas? Inhalo. Exhalo. Y paso el peso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Bien. Se sintieron más estables, ¿no? Más firmes. Vamos a hacerlo al otro lado. ¿Listo? ¿Listas? Paso el peso a mi pierna izquierda. Inhalo. Exhalo y quito. Y cadera equilibrada. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer un poquito más complejo. ¿Vale? Cuando yo pase mi peso a la pierna, la otra se va a abrir. ¿Sí? De aquí. Acá. Y voy a apoyar el arco de mi pie en la rodilla. ¿Sale? Acuérdense. Acá no. Porque me tambaleo la cadera alineada. ¿Vale? Aquí. Y aquí me puedo quedar un rato. ¿Va? Acuérdense. Es lo más importante. Antes que poner el pie, cadera. ¿Listo? ¿Listas? Vamos a pasar el peso ahora a la pierna izquierda. Bien. Inhalo ahí. Exhalo y levanto. Apoyo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Muy bien. Cambiamos al otro lado. Peso a la pierna derecha. ¿Listo? ¿Listas? Inhalo. Exhalo. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Bien. ¿Vamos bien? Se siente firme, ¿no? Ahora les voy a dar el secreto de los pies. Ya entendimos qué hacemos con la cadera. Ahora vamos a entender qué hacemos con los pies. Cuando yo les dije en el calentamiento, separa tus dedos y relaja. Eso es lo que vamos a hacer con el pie. Cuando yo esté ahí, voy a separar los dedos de mi pie. Y como si las uñas se enterraran en el piso, a eso se le llama hacer raíz. Voy a enraizarme al suelo. Y eso me va a dar todavía más firmeza para cuando yo eleve mi pierna. ¿Vale? Bien. Vamos a hacerlo hacia la pierna derecha esta vez. Estira la rodilla. Pasa el peso a tu pierna derecha. Separa los deditos del pie y luego los apoyas. Así separaditos. ¿Listo? ¿Listas? Inhalo, exhalo y cinco, cuatro, tres, dos, uno y bajo. Muy bien. Ya no veo que se tambalean tanto. Eso es bueno. Ahora vamos al otro pie. Hacemos raíz. ¿Vale? ¿Listo? ¿Listas? Paso mi peso a la pierna izquierda. Separo los dedos. Hago raíz en el piso. Y elevo. Inhalo, exhalo y me quedo. Cinco, cuatro, tres, dos. Uno. Y regreso. Ojo, si me vuelvo a tambalear, reviso mi cadera y reviso mi raíz. ¿Vale? Bien. Ya tenemos entonces lo que vamos a hacer con las piernas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los brazos? Voy a elevar mis manos y las voy a juntar. Es todo lo que voy a hacer. Pero para cuidar que no se rompa el eje de equilibrio, voy a fijarme que mis manos no las pueda ver desde la perspectiva de mi vista. Arriba. Y ya se salió de mi rango de visión. Ese es el lugar correcto. Ahora, no estires tus codos. Déjalos relajados, flexionados, para que tu postura no esté tan tensa. ¿Sale? Entonces, primero voy a poner mis piernas y luego voy a hacer el movimiento de manos y me voy a quedar ahí. ¿Listos? ¿Listas? Muy bien. Paso el peso a mi pierna derecha. Separo los dedos. Hago raíz. Inhalo. Y elevo mi pierna. Exhalo. Si ya estoy ahí, elevo. Y junto. Bajo brazos. Bajo pierna. ¿Mejor? Más complejo, ¿verdad? Ya estamos involucrando todo el cuerpo. Todas las posturas de yoga involucran todo el cuerpo activo y la mente bien presente que estoy haciendo con cada parte de mi cuerpo. ¿Ya vieron para qué sirve que les voy mencionando qué estamos utilizando para cada movimiento? Vamos a hacerlo al otro lado. Cambio el peso a mi pierna izquierda. Exacto. Y separo mis dedos. Apoyo. Hago raíz. Inhalo. Exhalo. Elevo mi pierna. Coloco. Abro brazos. Junto. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Y pierna. Muy bien. Mejoraron su equilibrio. ¿Se dan cuenta? Esa es la conexión de la mente con el cuerpo. Es instante en donde estoy muy presente qué estoy haciendo con todo. Y además respirando. Ok. Bien. Vamos a hacerlo una vez más. Eligen el lado que más firme les salió. El más cómodo. Ese le vamos a llamar el lado dominante. ¿Vale? Ustedes decidan cuál lado quieren hacer. Y nos vamos a sostener ahí ocho segundos. Nada más ocho. ¿Vale? Presentes en su cuerpo. Pasa el peso al lado que tú quieras. Separa tus dedos. Enraiza tu pie. Inhala. Exhala. Y elevo. Manos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Suelto. Muy bien. Ahí me quedo un momento. Bajo mis manos. Palmas al frente. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo una más. Soplo. Relajo. Muy bien. Esta postura que acabamos de hacer se llama postura del árbol. ¿Vale? La pierna es el tronco. Los deditos son la raíz. La pierna que tenemos flexionada son las ramas. Y nuestros brazos simulan la copa del árbol. ¿Vale? Postura del árbol. Para que vayan conociendo un poquito los nombres de las posturas. Bien. Ahora vamos a hacerlo en un nivel medio. ¿Qué quiere decir? Ya estuve haciéndolo de pie. Ahora lo voy a hacer un poquito más abajo. Entonces nos vamos a poner, por favor, al final de su tapete. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vuelve a revisar la alineación de tus piernas. Separadas al ancho de tu cadera. Y tus deditos hacia enfrente. ¿Se acuerdan que estiramos nuestras corvas? Ahora lo vamos a volver a sentir. Pero ya sabemos que es un dolorcito muy normal. ¿Sale? Y con la respiración voy a ir regulando esa sensación. Hasta que mi cuerpo incluso se pueda relajar unos segundos ahí. ¿Listo? ¿Listas? Entonces baja tu cabeza, mira tus pies. Encorva tus hombros. Suelta tus brazos ligeros. Y ahora vas a ir bajando poco a poquito las manos hacia el piso. Baja, baja. Inhala. Sopla. Y hasta donde llegue tu cuerpo, ahí te quedas colgando. Relajado, relajada. Inhalo. Soplo. Y puedes bajar un centímetro más. Empiezas a sentir tus corvas. Inhala. Sopla. Y puedes bajar otro centímetro más. Inhala. Sopla. Y ahora flexiona tus rodillas. Y dales un pequeño descanso. Y puedes bajar tus manos con las rodillas flexionadas un poquito más si tocas el piso. Inhala. Exhala. Y trata de que sin soltar el piso puedas estirar un centímetro tus rodillas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última. Inhalo. Exhalo. Y con mis manos voy a dar tres pasos al frente. Y elevo mi cadera al cielo. Mete tu cabeza entre los brazos. Y vas a tratar de bajar tus talones. Exacto. Inhala y. Sopla. Y ahora vas a flexionar tus rodillas. Y estira. Flexiona. Estira. Flexiona. Estira. Flexiona una más. Estira. Muy bien. Lleva las rodillas al suelo. Descansa un momento. Pon los empeines de tus pies en el piso. Muy bien. Es una postura generalmente sencilla, pero requiere mucho esfuerzo en las muñecas, en los hombros, en las rodillas. Bien. Ahora, descansa un momento ahí. Te voy a decir qué es lo que sigue. Voy a activar mis pies. Cuando yo apoyo mis deditos en el piso, se llama pies activos. Todavía no lo hagan, solo mírenlo. Activo mis pies. Voy a elevar mi cadera. Fíjate cómo de estar mi cara frente a mis manos. La voy a hundir. Y ya no estoy frente a mis manos. Esa es la postura ideal. Vale. Ya que estoy ahí, voy a elevar una pierna. Cuida que no se te doble la rodilla. Pierna estirada y el talón del piso en el suelo, haciendo raíz. ¿Vale? Voy a bajar y voy a descansar. ¿Listo? ¿Listas? Vamos a hacerlo juntos, juntas. Activa tus pies. Inhala. Exhala y eleva tu cadera al cielo. Y tu cara ya no está enfrente de tus manos, está mucho más atrás. Pasa el peso a tu pierna izquierda y eleva la derecha. Estira la rodilla y apunta el pie. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Baja tu pierna, flexiona las rodillas y regreso abajo. Así como estamos, como si fuéramos a gatear, esta postura se llama postura del gato. ¿Sí? Entonces, cuando yo elevo mi cadera, postura del perro mirando hacia abajo. Cuando yo apoyo mis rodillas, postura del gato. ¿Se han visto cómo los perritos se estiran así por las mañanas? Bueno, de ahí fue tomado el nombre. ¿Vale? Ahora lo vamos a hacer con pierna izquierda. Activa tus pies. Inhala. Exhala y eleva tu cadera. Bien. Tu cara ya quedó más atrás de tus manos. Pasa el peso a tu pierna derecha, eleva izquierda y baja el talón al suelo. Apunta tu pie, rodilla estirada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bajas tu pierna, rodillas al piso. Muy bien. Quito mis manos y me puedo quedar de rodillas. Si siento muy rígido el apoyo de mis rodillas en el suelo, puedo hacer un doblez a mi tapete y lo hago todavía más acoginado. ¿Vale? Sobre todo para las personas que tienen rodillas un poco más sensibles, está muy bien que podamos hacerlo más cómodo. Bien. Ok. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Ahora sí, cuando yo eleve mi pierna, voy a flexionar mi rodilla. Primero véanlo y después lo hacemos todos juntos. Voy a poner pies activos. Elevo mi cadera. Elevo mi pierna. Y mi rodilla se va a flexionar, pero mi pie se va hacia atrás. Ojo, no está la rodilla apuntando al piso. La rodilla está hacia el cielo y abro mi cadera. ¿Sí? De aquí a acá. ¿Sí se dan cuenta cómo está abierta la cadera de costado? Bien. Para regresar lo hago con la rodilla flexionada y luego bajo mi pie y puedo regresar a la postura del gato. ¿Listo? ¿Listas? Manos al piso. En cuatro puntos. Activo mis pies. Inhalo. Exhalo y elevo cadera al cielo. Mi carita ya está lejos de las manos. Paso el peso a la pierna izquierda. Elevo la derecha. Flexiono la rodilla. Abro la cadera hacia atrás. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso con la rodilla flexionada. Y voy a hacerlo ahora desde ahí con la pierna izquierda. Cadera en el cielo. Inhalo. Exhalo y elevo mi pierna izquierda. Flexiono la rodilla hacia atrás. Abro mi cadera. Abro mi cadera. Me quedo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y regreso. Ahora sí descanso. Rodillas al suelo. Empeines en el piso. Y puedo elevar mi torso. Y quedarme de rodillas. Voy a descansar mis muñecas. Así que entrelazo mis dedos de las manos. Subo y bajo. Sintieron cómo se estira todo por dentro cuando yo llevo mi pierna atrás. Este músculo que tenemos a los costados del abdomen va desde la pelvis hasta arriba. Se llaman oblicuos. ¿Sí? Esta V que se nos hace en el cuerpo cuando estiramos son los oblicuos. ¿Vale? Bien. Muñequitas. Sacudo. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo en un nivel todavía más bajo. Ya hicimos alto, medio. Ahora vamos abajo. Así me voy a sentar de costado. Dejo mis piernas en un costado. El costado que ustedes prefieran. Y la rodilla que queda en el piso, hay una arriba y otra abajo. La que queda en el piso, la voy a abrir de costado. Y la otra se va a estirar de ladito. Exacto. Ahora fíjense un detalle importante. El arco de mi pie no puede estar tocando el piso. ¿Vale? Va a estar arriba. Y voy a poner mis manos al frente. Eso. Pueden ser con las yemas de los dedos, pueden ser con la palma completa de la mano. Me quedo ahí. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo una más. Soplo. Muy bien. Cambio de lado. Paso al contrario. Y voy a acercar el talón a mi cadera lo más que se pueda. Y el otro piecito largo. Apunto el pie. Manos al suelo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Pausa. Llevo mis piernas estiradas al frente. Algo muy importante. No voy a exceder los límites de mi cuerpo. Mi cuerpo tiene muchos límites y también tiene muchos alcances. Ustedes van a ir reconociendo cuáles son esos límites donde dices ya me estoy lastimando y cuáles dices me estoy esforzando pero puedo alcanzar más. ¿Sí? Entonces ustedes reconozcan hasta dónde su cuerpo tiene mayor alcance y hasta dónde dice este es mi límite y lo respeto. ¿Va? Sin forzar, sin lastimar, podemos ir avanzando también. Bien. Ahora vamos a hacer un pequeño giro. Todavía no lo hagan. Primero observen. Voy a colocar esta postura que ya hemos estado haciendo con la respiración. Ahora mis manos las voy a pasar al lado contrario. ¿Sí? Totalmente no alcanzan a tocar las manos. Es normal. Y ahora este giro lo voy a hacer. Fíjense cómo de estar el arco del pie despegado se va a rotar toda la pierna hasta que el empeine quede en el piso. ¿Vale? Y me voy a quedar ahí cinco segundos. Cabeza levantada, pecho hacia enfrente y con las dos manos. Puede ser en palmas o en yemas. Nunca con los nudillos flexionados. ¿Sale? Vamos a hacerlo juntos, juntas. Ahora sí. Flexiono y la otra pierna se estira. El lado que ustedes prefieran. Giro mis manos. Inhalo. Exhalo y giro con la pierna de atrás. Bien. Me quedo ahí. Cabeza alta. Empujo el pecho. Y cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y regreso abajo y me vuelvo a sentar al centro. Bien. Ok. Vamos a hacerlo al lado contrario. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Se va haciendo más compleja la postura, pero vayan sintiendo paso a paso su cuerpo. ¿Listo? ¿Listas? Giro mis brazos. Inhalo. Exhalo. Roto mi pierna de atrás hasta que el empeine esté en el piso. Y empujo mi cabeza hacia arriba, pecho al frente. Y cinco, cuatro, tres, dos, uno. Regreso al centro y piernas al frente. Descanso. Muy bien. Vamos a hacer una cosita más. Cuando yo ya esté en mi postura, aquí, voy a flexionar mi pierna. Nada más. Sencillo. Ahora, ¿qué sensación van a tener? En esta parte frontal de su pierna, en el cuadricep, van a sentir que se estira. ¿Sí? Justo en este momento, mi cuadricep se está estirando. ¿Vale? Es todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Listas? Estiro mi pierna, la otra se flexiona. El talón lo más cerca del centro de mi cadera. Bien. Giro mis brazos. Inhalo. Exhalo. Giro toda mi cadera rota. Flexiono mi rodilla de atrás. Puedo apoyarla en el piso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y bajo. Regreso. Y cambio. Muy bien. Veo que algunas personas dejan su rodilla arriba. Si eso les resulta más cómodo, está bien. Fíjense bien. Algunas personas están aquí, otras apoyan en el suelo. Esto es mucho más cómodo. ¿Vale? Ustedes lo van a ir haciendo y lo van a ir sintiendo. ¿Listo? ¿Listas? Estiro mi pierna, la otra se flexiona cerca de la cadera. Giro mis manos. Inhalo. Exhalo. Roto. Flexiono mi rodilla. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y bajo. Y regreso. Regreso mis piernas adelante. Vamos bien. Último paso. Un poquito más compleja la postura. ¿Vale? Ya que llegué aquí, ya que llegué acá, misma mano que la pierna que tengo doblada, la alcanza. ¿Vale? Puedo sentir aquí atrás, este músculo se llama isquiotibial. Puedo sentir que se contrae bastante y el de abajo se estira. Esa es la idea. ¿Vale? Y solamente lo alcanzo. La mano que tengo en el piso, completamente la palma apoyada y los dedos separados, haciendo raíz con la mano. Y me voy a quedar aquí. Cara alta y pecho al frente. Evita encorvarte. ¿Vale? Vamos a hacerlo juntos, juntas. Flexiono pierna, estiro la otra. Inhalo, giro y exhalo. Me monto en mi postura, el empeine del piso en el suelo. Flexiono y voy a buscar mi pierna de atrás. Misma mano que el pie. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y regreso abajo y suelto. Descanso con las piernas en frente. Ojo. Si siento que mi piecito de plano no lo alcanzo, me quedo ahí. Y ya. ¿Vale? Reconozcan los límites y los alcances. Vamos al otro lado. Flexiono y estiro la pierna contraria. Apunto el pie. Giro mi torso, inhalo. Exhalo, subo a la postura. El empeine ya está en el piso. Flexiono la pierna de atrás. Alcanzo mi pie. Cabeza alta. Y me quedo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estiro. Regreso al frente. Descanso con mis piernas. Adelante. Muy bien. Digo que no con mis piecitos. Y aflojo mi cadera. Se estuvo esforzando bastante. Muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, como les explicaba, la postura involucró todo el cuerpo. Desde los deditos del pie hasta la cabeza. Bien. Entonces, cuando todo mi cuerpo se está activando, es cuando le exige a mi mente que preste atención. ¿Qué estoy haciendo? A eso el yoga le llama estar aquí y ahora. ¿Sí? Estoy atento todo el tiempo de lo que está pasando en mi cuerpo. Y es así como empiezo a trabajar con mi atención, con mi concentración. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora digo que sí con un pie y luego con el otro. Bien. Estuvimos abriendo mucho, mucho nuestra cadera. Ahora la vamos a cerrar. Bien. Lo que vamos a hacer es, voy a cruzar mi pierna encima de la otra. Con la coyuntura de mis codos voy a abrazar mi rodilla. Y voy a cargarla hacia atrás hasta que mi pie se despegue del piso. Van a sentir que se estira el glúteo. Bien. Ahí me quedo y ahora alargo el torso y todavía se estira más el glúteo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Suelto y puedo soltar mi cruce también. Vamos al otro lado. Cruzo la otra pierna. Con la coyuntura de mis codos cargo y despego el pie del piso. Alargo el torso. Cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Y suelto y estiro. Muy bien. ¿Sintieron rico en su cadera? Bien. Ahora una cosita más. Ya que cargué, voy a girar hacia la dirección en la que apunta mi pie. ¿Sale? Ahí mi cadera se va a estar cerrando. ¿Listo? ¿Listas? Cruzo. Abrazo. Cargo. Roto. Un centímetro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Regreso al centro. Suelto mi abrazo y puedo cambiar. Cruzo. Abrazo. Levanto. Giro. Giro. Y cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Y suelto mi abrazo. Regreso al frente. Bien. Me voy a recostar boca arriba y vamos por la última parte. Me recuesto por completo. Si tengo mi cabello amarrado, puedo desacomodar un poco mi peinado para que esté bien apoyada mi cabeza. Relajado mi cuerpo. Separa tus piernas al ancho de tu cadera y deja que tus pies se abran a los lados relajados. Coloca las manos sobre el ombligo y los codos en el suelo. Siente la respiración de tu abdomen como sube y baja el ombligo al inhalar y al exhalar. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Y en las siguientes tres respiraciones vas a inhalar por la nariz y soplar por tu boca. Inhala. Al soplar, suelta todo aquello que tu cuerpo no necesita en este momento. Toda esa energía, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos e ideas que tu cuerpo en este momento no necesita. Inhala profundo. Inhala profundo. Sopla por tu boca. Inhala profundo. Sopla. Inhala. Y sopla lento. Suelta. Bien. Así, con tus ojos cerrados, vas a colocarte del costado en posición fetal. Recuéstate de lado. y cambia a esa posición fetal, quédate un momento ahí, inhala, sopla, inhala, sopla, inhala una más y sopla, sigue con tus ojos cerrados y ahora vas a empezar a estirarte, brazos, piernas como tu cuerpo quiera libremente, estírate, puedes rotar, puedes girar, sigue con tus ojos cerrados, nadie te está viendo, estira, estira libremente, muévete, brazos, piernas, dedos, puedes darte un abrazo si quieres, bostezas si lo necesitas, que tu cuerpo se libere, bien, regresa a la posición fetal de costado y puedes ir abriendo poco a poco tus ojos, parpadea, parpadea, parpadea una vez más, ahora elevas tu cabeza y con tus brazos empujas el suelo y puedes irte incorporando poco a poco, bien, se siente rico, ¿no? cruza tus piernas frente a ti y vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy con el saludo con el que habíamos iniciado, ahora es nuestro cierre, nuestra conclusión, en esta conclusión, cuando hagas tu reverencia, agradecele a tu cuerpo por todo lo que te permitió alcanzar y lograr el día de hoy y comprometete con él a cuidarlo, a respetarlo también y sobre todo a valorar todo lo que te ofrece, ¿listo? ¿listas? Inhala y abre tus brazos, junta, exhala y haga una reverencia y decimos namasté y terminamos, gracias por compartir. Gracias.